Con ferviente pasión Te entrego mi canción Un recuerdo tendrás Un recuerdo de mí De aquel inmenso amor No olvides corazón Lo que te quise yo No olvidaré jamás El recuerdo de ayer Será mi bendición El tiempo pasará Y nunca olvidará El recuerdo de ayer Que vivimos los dos No olvides corazón Lo que te quise yo No olvidaré jamás El recuerdo de ayer Será mi bendición Será mi bendición El tiempo pasará Y nunca olvidarás El recuerdo de ayer Que vivimos los dos El recuerdo de ayer Tierra lejanas En busca de amores Y a mí me dejaste Sufriendo tu ausencia Hoy vuelves cansada Cansada de todo Viviendo clemencia Viviendo clemencia Te pedí llorando Que no me dejaras Pero de tus labios No tuve respuesta Nomás te reíste Si hubieras sabido Lo que conseguiste No habías regresado Y menos al lado De quien ofendiste Te pedí llorando Te pedí llorando Que no me dejaras Pero de tus labios No tuve respuesta Nomás te reíste Si hubieras sabido Lo que conseguiste No habías regresado Y menos al lado De quien ofendiste Ya no te idolatro Como antes lo hacías Yo ya no te quiero Fueron ilusiones Que yo me hice un día Que siempre a mi lado Feliz vivirías Y me he equivocado Creyendo de veras Que tú me querías Estrella Ayita marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas, el silencio de la noche Dicen que mi amor se va, pa' las fronteras del norte Dime si es cierto, para ponerme a llorar Tu nombre traigo, en el pecho aprisionado Y tu recuerdo, en mi corazón grabado Pero chinita del alma, me traes muy entusiasmado Que hasta en el sueño, parece que te oigo hablar Música Tu nombre traigo, en mi pecho aprisionado Música Y tu recuerdo, en mi corazón grabado Pero chinita del alma, me traes muy entusiasmado Música Que hasta en el sueño, parece que te oigo hablar Música Música Ya te vas de mi cariño Música Te cansaron mis pobreza Música Fue puntada del destino traidor Decirme que me querías Música Música Me engañaron tus caricias Música Yo creí en tus falsedades Música Todo indita en tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Música Música Que me muera de tristeza Música Que me mate el sentimiento Música Música Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos no arrastre el viento Música Música Si te vas que sea pa' siempre Música Ya no quiero que regrese Música Porque en tierra que ya es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Música 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 Que me muera de tristeza Música Que me mate el sentimiento Música Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos no arrastre el viento Música Música Si te vas que sea pa' siempre Música Música Ya no quiero que regrese Música Música Porque en tierra que ya es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Música Música Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia Música Música Por esa mujer querida Anda mi amor navegando Pues ella tiene la culpa Que yo me ande emborrachando Música Música Ay si mi madre viviera No anduviera aquí penando Música Con ella me quejaría La vida que ando pasando De cantina por cantina Como las piedras rodando Música Quiero quitarme la vida Para ya no andar penando Música Música Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida Para mi sale sobrando Música Quisiera verte y no verte Para no estar tan engrido Música Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido Vale a mas haberme muerto Que el haberte conocido Música Soy el ranchero apamado Que de la sierra he bajado Música Vengo a gastar mi dinero No les vengo a pedir fiados Música Cuando llegue a la estacion Fui por una callecita Fui por una callecita Música Preguntándole a las gentes Donde vive Teresita Música La gente me contesto Teresita no esta aqui Música Se la llevaron sus padres Para San Luis Potosí Música En si llenme mi caballo Pero también me llego a la sana Música Si no me llevo a Teresa Pues me llevaré a su hermana Música Ya con esta me despido Con mi sombrero Con mi sombrero de lado Música Aquí termina el corrido De este ranchero apamado Música Cuando yo tenía a mi novia Era mi primer amor Música La queria yo tanto y tanto Porque ella su amor me dio Música Cuando paso por su casa Donde yo la conocí Música Música No mas los recuerdos quedan De su lado Yo me fui Música Yo le dije Ya no llores Ya no llores Volveré Pero conocí otra joven Y de ella me enamore Así piensa uno de joven Que el amor es a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la vez Música Cuando ella se dio cuenta Por despecho se casó Música Iba sangrando su herida Y a mi herido Me dejó Música Yo quería Yo quería a las dos Con las dos Con las dos Quería vivir Música Yo no se si era pecado Las dos las quería pa mi Música Yo le dije Ya no llores Ya no llores Volveré Pero conocí otra joven Y de ella me enamore Así piensa uno de joven Que el amor es a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la vez Música Bonita mi tierra no puedo negar Música El oro y la plata Se miran brillar Música Quisiera de un vuelo Volar esa sierra Volar esa sierra Y volar ese mar Llegar a mi patria Y a mi dulce hogar Llegar a mi patria Y a mi dulce hogar Música Salí de mi tierra Pensando en volver Y dije a mis padres Un día volveré Pobre de mis padres Que triste estarán De ver su hijo ingrato Que de él no sabrán Música Parientes y amigos Les vengo a contar Música Lo mucho que sufre Quien deja su hogar Música Quisiera de un vuelo Volar esa sierra Volar esa sierra Y volar ese mar Quisiera de un vuelo Volar esa sierra Volar esa sierra Y volar ese mar Música Música No hay cosa más triste Que la soledad Que sola se queda Y sola se va No hay cosa más triste Que la soledad Que sola se queda Y sola se va Música Ya te vas de mi cariño Música Te cansaron mis pobreza Música Fue puntada del destino Traidor Decirme que me querías Música Me engañaron tus caricias Música Yo creí en tus falsedades Música Yo siempre creí verdades Música Que me muera de tristeza Música Que me mate el sentimiento Música Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastre el viento Música Si te vas que sea pa' siempre Música Ya no quiero que regrese Música Porque en tierra que ya es mala mi amor Allí ni la hierba crece Música Música Que me muera de tristeza Música Que me mate el sentimiento Música Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastre el viento Música Música Si te vas que sea pa' siempre Música Música Ya no quiero que regrese Música Porque en tierra que ya es mala mi amor Allí ni la hierba crece Música Yo quisiera con el alma de una manera cumplir Un corazón Un corazón solo tengo que no puedo compartir Ojalá y que yo pudiera Dos corazones tener Para entregar a los seres que siempre yo he de querer Música 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 Uno lo traigo en mi mente El otro en el corazón Música Yo sé que las dos me quieren Música Con una buena intención Es un problema el que tengo Es un problema el que tengo Y quiero solucionar Un corazón solo tengo Y a quien se lo voy a dar Música Yo quisiera con el alma de una manera cumplir Un corazón solo tengo que no puedo compartir Ojalá y que yo pudiera Dos corazones tener Para entregar a los seres que siempre yo he de querer Música 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 Yo sé que las dos me quieren Con una buena intención Es un problema el que tengo Y quiero solucionar Un corazón solo tengo Y a quien se lo voy a dar Música Al fin regresaste Gaviota traidora Música Volaste y volaste A tierras lejanas En busca de amores Música Y a mi me dejaste Sufriendo tu ausencia Hoy vuelves cansada Cansada de todo Pidiendo Pidiendo clemencia Música Te pedí llorando Que no me dejaras Música Pero de tus labios No tuve respuesta Nomás te reíste Música Si hubieras Si hubieras sabido Lo que conseguiste No habías regresado Y menos al lado De quien ofendiste Música Música Te pedí llorando Te pedí llorando Que no me dejaras Música 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 Pero de tus labios No tuve respuesta No tuve respuesta Nomás te reíste Música Si hubieras sabido Lo que conseguiste No habías regresado Y menos al lado Y menos al lado De quien ofendiste Música Ya no te idolatro Como antes lo hacías Música Yo ya no te quiero Pero de tus ilusiones Que yo me hice un día Música Que siempre a mi lado Feliz vivirías Y me he equivocado Leyendo de veras Que tu me querías Música 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 De este lado Me tiene tu ausencia Padeciendo mi amor sin cesar Si tu nombre a mi memoria viene Por la ira que tiene de amar Música Te he querido con toda mi alma Fuiste dueña de todo mi ser Que motivo te he dado ángel mío Para que hagas mi amor padecer Música Es en vano el sufrir Es en vano el llorar No hay palabras que calmen mis penas Tu cariño no puedo olvidar Música De este lado me tiene tu ausencia Música 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 Yo no sé lo que me has dado, yo no sé lo que me has decidido Pero sé que no hay derecho a no dejarme vivir Tus ojos se me han quedado, clavados aquí en mi pecho Mi corazón no hay derecho, dice tu nombre a latín Le pido a Diosito calmar, a dedicarme a olvidar Si ya me robaste el alma, ¿qué más te puedes quitar? A veces el sol de invierno, se quema con su calor A veces es un infierno, el juego de nuestro amor No quisiste quererme, me quieres y no te obligo El tiempo que fue mi amigo, me dirá por qué razón Tardé para convencerme, que la roca no se ablanda El corazón no se manda, ni hay santo sin devoción Le pido a Diosito calmar, a dedicarme a olvidar Si ya me robaste el alma, ¿qué más te puedes quitar? A veces el sol de invierno, me quema con su calor A veces es un infierno, el juego de nuestro amor Perdóname mujer, yo te lo pido Perdóname mujer, es lo que quiero Perdóname mi bien, porque me muero Perdóname mujer, por súper, sin dejarme a olvidar Mi ansiencia me ha obligado, a tu perdón Hoy vengo a explicar que pronto olvides El mal que te causé en aquel tiempo Olvídate mujer de tu tormento Olvídate de todo eso que quiero El tiempo que estuvimos separados Hoy vengo y sin saber te habías casado Perdóname porque te he molestado Hoy que ya te encontré he fracasado No quiero decir más de nuestra infancia Y yo pierde el error de abandonarte Hoy vengo y sin derecho a reclamarte Fue un dueño y sin querer me despertaste Si fueras mía yo te amaría Toda la vida No solo un rato, no solo un día Toda mi vida Si fueras mía yo te daría Mi amor entero A cada instante yo te diría Cuanto te quiero Mi vida te reclama Y mis ojos quieren verte Ya se cansan de llorar Ya se cansan de llorar Porque no les quieres dar Un poquito de tu amor Si fueras mía yo te amaría Toda la vida No solo un rato, no solo un día Toda mi vida Mi corazón no miente Te dice lo que siente Te juro por mi madre Que yo puedo quererte Toda una eternidad Mi corazón no miente Te dice lo que siente Te juro por mi madre Que yo puedo quererte Toda una eternidad Cada rato te me andas perdiendo Y vuelves de nuevo A buscarme la cara Algo debo tener Que te gusta Si no yo te apuesto A que no regresaba Solo vienes buscando Mi ayuda El día que te ves Con el agua Hasta el cuello Como aquel Que se encuentra perdido Se acuerda que existe Un Dios en el cielo Hoy se encuentra La puerta cerrada Ya no le entra Tu llave al candado Me cansé de esperar Tu llegada Y estar perdonando Tus mismos pecados Yo te di Lo mejor De mi vida Tú a cambio Me diste Tan solo Traiciones Te curé Te curé De tus muchas heridas Que fueron causadas Por otros amores Hoy se encuentran Contra la puerta cerrada Ya no le entra Tu llave al candado Me cansé de esperar Tu llegada Y estar perdonando Tus mismos pecados Te has herido Que es lo más hondo De mi alma Acabaste Acabaste Con la fe Que puse en ti No hace falta No hace falta Que me des Explicaciones Es mejor Que todo Termine así Me voy lejos Me voy lejos Donde no Vuelvas Vuelvas Te lo juro Que de olvidar Que un día Te amé La herida Que a mi corazón Le hiciste Le hiciste Yo con otra Mi dolor Aliviaré Que maldito Que maldito Te amé De la clave En el corazón A ti Que maldito El haberte El haberte Conocido Tu vertiste El veneno Que hay en mi Pero espero Pero espero Que este fina Que hoy me clava Te la clave En el corazón A ti Conocido Pedir Música ¡Gracias! 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 Mis besos tan velosos y tiernos habrán de comprobarte Lo que te quiero yo Ojita, que aun caída del árbol Sigue siendo bonita Yo mi vida te doy Música He recorrido distancias buscando un cariño He navegado por mares buscando un amor He sabido de tranos amargos, de llanto y de penas Y tu ni siquiera te acuerdas de mi Di que los besos aquellos lo llevas contigo Di que mis tiernas caricias las guardas en ti Dime que todo olvidaste, que nada fue cierto Que me sigues queriendo como antes Solamente a mi Música Música Dime que todo olvidaste, que nada fue cierto Que me sigues queriendo como antes Solamente a mi Música 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 Música